Mira esta huevada ya, a mi personalmente me llevó a la punta el nabo, pero mira, si nos cobraron un penal a Yarsa, que si, Lagos lo toca, pero la pelota ya había pasado, no influye en nada, nos cobraron un penal de mierda que nadie reclamó, a Brian Reina, mira como lo tocan huevón, mira, mira esto, mira esto, sigue la reina, sigue la reina, mira, arriba y abajo, lo empujaron, mira, tic, ¡Pum! Por arriba y por abajo lo empujaron, por arriba y por abajo, mira de nuevo, mira de nuevo, mira acá, ¡Tan! ¿Eso no es hombre con espalda, muchachos? ¿Eso no es hombre con espalda? ¿Eso no es hombre con espalda? ¿Eso no es hombre con espalda? ¿Cómo chucha lo van a...? ¿Cómo con el VAR vas con una jugada que nadie reclama y con esta jugada no van al VAR? Vale, listo. Para mí, si cobras uno de los dos penales, si cobras el de la Yarsa, este también es penal, huevón. ¿Me entiendes? Si el de la Yarsa lo estás cobrando, este también es penal, huevón. No seas pendejo. Hay que ser bien pendejo, Largón, ¿ah? Hay que ser bien pendejo. Ahora, la de Míguez, ¿la de Míguez qué minuto fue, muchachos? La de Míguez. Lo pisaron a Míguez, huevón. Y por un pisotón a Míguez, lo chequearon en el VAR, en teoría, en teoría, lo chequearon en el VAR. ¿Alguien dijo algo? No, no le cobraron nada. Absolutamente nada, tío. Aquí está, justo, mira. Esta es la que estoy buscando. Esta es la que estaba buscando. Mira, huevón. Pisotón claro a Míguez. Pisotón claro. Chequeo de roja. No cobraron roja. No le sacaron roja ni mierda. Ah, ah, pero bueno, hermano, pero bueno. Mira, mira, mira. Pero bueno, ¿ah? Mira esta. Ahí no le sacaron nada. Pero... ¿y acá? Ahí sí fueron al VAR y le sacaron roja, ¿no? Ahí sí fueron al VAR y le sacaron roja. Al de... al de... al de Binacional. Ah, pero cuando... Quispe lo pisó en la parte del empeine. ¿A Jack Durán? Ni pincho. Siga, siga, señor. Siga, siga. Siga, siga. Pero aquí... Juegue, juegue, juegue. Siga, siga. Ni amarilla ni nada. Si quieren apoyar... si quieren apoyar... A un equipo... con la camiseta desteñida... si quieren apoyar a un equipo con la camiseta desteñida... porque su administrador es un terrible glo 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 glo... un terrible bla bla... hasta el fondo... mi querido Agustín Lozano que no se note tanto. Que no se note tanto. Nos volvieron a poner al mismo huevonazo del VAR... de la fecha pasada. Al mismo huevonazo del VAR... nos volvieron a colocar. No puede ser que después del chequeo del VAR de esta jugada... del tema del VAR contra Reina... del tema del VAR... que si fue la de Míguez... que si luego que se tiran al piso... que no hay pelotas para jugar... que no hay nada de eso... Me des 7 minutos para jugar... luego de que el canguro Ferrer se tiró... se tiró al piso hace su tiempo... su show... me des 7 minutos para jugar nada más... No seas pendejo, huevon. No sean pendejos, huevon. No sean pendejos, huevon. Sinceramente, ¿ah? No sean pendejos. O sea... mínimo... ayer... el huevon del arcón... tuvo que haber dado... mínimo, huevon. Pero mínimo... tuvo que haber dado... tuvo que haber dado... 10 minutos. Y nos da 7. Mínimo, huevon. Mínimo. Y mira esto que me acaban de pasar... gracias a Arnaldo... me pasa lo siguiente... dice... En el partido anterior de Los Cabros... de Universitario... dirigió al arcón... la siguiente fecha va al Cusco... y nos asalta a nosotros... ahora vuelve a dirigirlos a ellos otra vez... contra ADT... que no se note tanto... que no se note tanto... que no se note tanto... con Chasumare... que no se note tanto... mi querido... mi querido... por favor... que no se note tanto... que lo viajes a Barcelona... para ver... para ver a la selección... el año pasado... y que lo viajes a Qatar... que no se note tanto... nomás... ¿qué? ¿no sabían que Joel Alarcón... había viajado... a Barcelona... que se hospedó en el hotel... ¿ah? ¿eso no sabían? ¿que se hospedó en el hotel de Barcelona... para poder ver los partidos de la selección? uy... ups... 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 creo que no tenía que decirlo... ups... 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 que no se note tanto... mi querido Lozano... que no se note tanto... que no se note tanto... que no se note tanto... cuando quieren ahí... y se van en el vuelito... de los que viajan... ¿qué? premias a los... premias a los... a los... a los árbitros... que terminan ayudando a los equipos que te gustan... a ti Lozano... ¿qué pasa? que no se note tanto... que no se note tanto... cuando Ferreri Garros salió... ay... Augusto Menete... no... nos arbitra... no... qué mal... lo congelaron... hoy mismo... hoy mismo... tiene que salir... José Sabogal... a decir... que este concha de su madre... de Alarcón... no nos puede volver a arbitrar más... huevón... no... nos puede volver a arbitrar más... y que el hijo de su madre... que estaba en el bar... no... pueda volver a estar... me chupa tres hectáreas de verga... que hayan pocos árbitros en el bar... ese hijo de su madre... no puede volver a arbitrar... no... en el bar... no... nos puede... volver... a robar... otra vez más... así te la canto... y así te lo digo... hoy Sabogal... tiene que salir... que llame a RPP... para que lo entreviste... me... como sea que lo haga... pero no... tienen que volver a arbitrarnos... ni Joel Alarcón... ni la cagada... ese que salió otra vez en el bar... ¿por qué? por lo que te estoy comentando... si José Sabogal... tiene que decir... no... que es el mejor... el mejor equipo... y lo que chucha quieras más... también tiene que respetar... y defender al mejor equipo... hermano... que no... nos vean la cara de cojudos... huevón... que no... nos vean... la cara de cojudos... que salga Sabogal... y salga a decir... no quiero que me arbitre... ni este... ni este en el bar... simple... a Joel Rafito... otro Chupagampi y Alarcón... a Rafito... al cabezón... le hicieron caso... no... que el favoritismo... Augusto Menéndez... que fue sacado por la cagada de Ferrari... congelado... qué novedad... que nos vaya a arbitrar ahora... a nosotros el día miércoles... qué novedad... esa amarilla a Cueva... gratis no fue... gratis no fue... sacando amarillas por las huevas... gratis no fue... cuidado con Cueva... con la amarilla que le puedan sacar... cuidadito... Sabogal tiene que salir... hoy mismo... a agarrar y a decir algo... no solamente... no solamente se juega... se hace buen trabajo... financieramente y económicamente... sino también... en el escritorio... también se tiene que ir a quejarse... porque así están... así están jugando estos conchas de su madre... así tiene que ser... al día se tiene que defender... porque nos van a... empezar... a robar... nos van a empezar... a robar... nos van a empezar... a robar... clarito... clarito... y clarito... mira... mira este tweet... que yo de repente no te va a gustar mucho... pero mira este tweet... mira este tweet... es el tweet de quién... de este señor de acá... de Leao Butrón... que pone... con el bar de ayer... y el bar de hoy... se refiere al bar de ayer... se refiere al de universitario... y el de hoy... está claro... como viene la mano... no... hay que ser ciego... para no darse cuenta... weón... hay que ser ciego... para no darse cuenta... así que... te lo pido... hay... que darse... cuenta... nada más... nada más... solo eso mi rey... solo eso... si te gustó el video... dímelo... dímelo mi rey... que te voy a escuchar... te voy a leer los comentarios... obviamente... dale like... si quieres que te guste... tenemos que... es hora ya... de defender el equipo... weón... es hora de defender el equipo... y ya está... es hora de defender el equipo... y que Zabogal... salga también... a defender... con Chazomare... va a decir... arriba alianza... toda la vida... papá... vamos a ver... vamos aة... vamos a hablar antes... vamos a ver... yo...-y que tomaría... de... vamos a ver... vamos a ver...ao... y luego千万... וא� vamos a veras... trick ... de adjuvşore el... loMO viene a ver... le lik... todo loco oco... como bienThe... Danke. ¿ Ostras que lo haremos yo, hí,denas 차...